Bueno, pues aquí estamos de nuevo con nuestra Matek 405Win y bueno, ya lo hemos soldado, voy a quitar esto, ya lo hemos soldado, como veréis hemos soldado la batería, bueno, este es nuestro conector de batería, este es el XT90, lo hemos soldado el negativo aquí, aquí hemos soldado nuestro SC con nuestra salida para el motor, hemos soldado todos los enganches, que por cierto, se suelda fenómeno, yo he notado mucha diferencia, no sé si veis la soldadura, casi era tocar y se marcaba, así que bueno, pues ya lo tenemos soldado, lo tenemos, que aquí ya no tenemos que tocar nada más dentro, lo único que he hecho, que ya os contaré, para la salida del VTX y de la cámara, en vez de 9 voltios, pues ponerlo a 12 voltios, que tiene en la parte de atrás, aquí, dos cacharritos sueltos, dos soldaduras sueltas, que pone 12V, la veréis en la página de Matek, pues la he soldado, para tener yo 12 voltios en el VTX y en la salida de la cámara, bueno, pues con esto, lo único que nos queda, para empezar, es volver a montarlo, bueno, pues ya lo tenemos montado y cerrado, ¿veis? queda, totalmente cerrada, y podemos empezar a conectar, bueno, ¿qué vamos a conectar? vamos a conectar yo, normalmente, pues, lo que miro, es conectores que me valgan, y normalmente hago una prueba, hago una prueba de conectarlo, intentar conectarlo todo, todo lo que pueda, aquí, estoy en el interior, no voy a poder conectar el GPS, pero bueno, lo voy a dejar planteado, para poderlo tenerlo claro, y todo lo demás, lo voy a intentar montar todo, viendo en la página de Matek, pues, iremos siguiendo todas las conexiones que tiene aquí, y, bueno, esto es sencillo, ¿qué es lo que tiene que hacer? bueno, pues vamos a ver, lo primero, por ejemplo, es la salida del SC, la salida del SC, pues tiene su negativo, su positivo, y su salida de señal, entonces, como nosotros necesitamos conectarlo, aquí, en el G1 y el S1, pues, y al lado, no voy a montar otro motor, pues, ¿qué voy a hacer? pues, cojo, y me quito, el conector, por ejemplo, lo saco de aquí, metiéndole, saco el positivo, estirando de la patilla para afuera, y tirando de él, este, no lo voy a necesitar de momento, entonces, ¿qué voy a hacer? pues, lo encinto, lo encinto, o le pongo uno de estos, esperamos, de momento, como estamos en una conexión de prueba, pues, lo voy a encintar, y ahora necesito que esté la señal y el negativo al lado, pues entonces, quito el negativo, que esto es, levantando la pestaña, tiro de él, y lo meto en el de al lado, ya tengo el positivo, la señal, y el negativo al lado, y lo cojo, y lo meto aquí, siempre compruebo, señal, y negativo, vale, al otro lado, ¿qué tenemos que tener? pues a este lado, claro, tenemos que tener el motor, ¿motor cómo lo conexiono? pues, de momento, indiferentemente, porque después miraré hacia aquel lado gira, y si no, pues cambiaré uno de los cables, o dos, para, para cambiarlo, bueno, vamos en orden, el receptor, pues vamos a conectar el receptor, el receptor, lo tengo aquí, el receptor, tengo, que yo, pues, esto es un R9MM, entonces, yo lo que he conectado, es, todas las patillas, el positivo, y el negativo, aquí, el S-BUS, al lado, tengo aquí la chuleta, el F-PORT, y abajo, el inverter S-PORT, ¿qué necesito yo ahora mismo? pues necesito, la salida del S-BUS, y la salida del F-PORT, del SmartPORT, lo tengo aquí cerrado, porque esto es provisional, ya os he dicho, y, con el S-1, vamos a ver, el GROUND y el 5, me lo llevo, a este de aquí, ¿qué cuento? 1, 2, 3, 4, 5, el quinto, 1, 2, 3, 4, 5, lo pone ahí, entonces, positivo arriba, negativo abajo, este de aquí, lo tengo yo marcado, que es el, el S-BUS, el S-BUS, pues, tiene que ir, en donde pone S-BUS, y el, y tengo una separación, y, en el TX2, tengo que colocar el SmartPORT, entonces, el S-BUS, y el T2, la conexión ahí, vale, bueno, de momento, esto es lo que vamos a hacer, ¿por qué? porque, vamos a meternos en INAV, vamos a ver, todo lo demás, y, vamos a configurarlo, según viene aquí, y después, pues, seguiremos conexionando, todo lo demás, porque tenemos que hacer, todo esto de aquí, bueno, aquí tengo yo, el INAV, saco mi cable, lo tengo, para aquí, y, para aquí, ahí está, el COM3, lo metemos, y aquí está nuestra placa, bueno, ¿qué hemos dicho que tenemos que hacer? pues, ya hicimos el calibrado, el mixer, pues, le tenemos que decir, que es un avión, y, en este caso, yo como lo voy a meter, en un, Sky Hunter, pues, le pongo, las mixers, del Sky Hunter, y podéis poner, pues, si es un ala, un avión, un, un, un V-tail, un, un nano talón, un V-tail, pues, hay varios, yo, el Sky Hunter, le pones, lo andan a pli, y te salen, esto que tiene, o, yo le, tiene un motor, tendría dos, le he quitado uno, yo no le doy el Servo 2, después tengo, el Servo 3, el Servo 4, y el Servo 5, que para él, es la salida Servo 2, Servo 3, y Servo 4, que va a hacer, esta mezcla, aquí grabo, y ya está, en este caso, los preset, como no tengo un preset, para los, esto es para, meter los pits, los pits, es la manera que tiene, pues, de controlar, la controladora, entonces, como no tengo ninguno, que sea, el, el, el Sky Hunter, pues, en este caso, ya los configuraré, si, bueno, si tiene lo necesario, ports, pues, aquí es donde tenemos que poner, lo que nos va saliendo, en este, lo tenemos clarito, es igual, la misma pantalla, entonces, solo tenemos que ir poniendo lo mismo, el UR1, en el MSP, a 5700, 57600, vale, el UR2, el UR2, es el RX, vale, el UR3, IRC, yo no tengo eso, no tengo el PSP, el UR4, el GPS, pues, el UR4, el GPS, que está, a 38400, bueno, esto, yo voy a poner como está, normalmente, depende del GPS, que pongas, si veo que después no funciona, pues no subide, vale, que más tenemos, el UR5, RUNCAM device, yo tengo una RUNCAM, pero no tiene salida, ya ven, que hay que instalar, esta RUNCAM, que esta es, el Asparro, una RUNCAM Asparro, pues, no hago, vamos, en cualquier caso, no le voy a ponerle esto, y después, Soft Serial, pues tendríamos que poner, el Soft Serial, el Smart Port, que es, nuestra salida, que hemos dicho, el TX2, repasamos, GPS, RX, lo tenemos todo, grabar, y reiniciar, siguiente pantalla, configuración, bueno, aquí que tenemos, de que hacer, de configuración, pues tenemos que hacer, por ejemplo, el primero, el recibe, el receptor, pues el receptor, yo voy a poner, un S-Bus, que es el que esté primero, S-Bus, y se pone aquí, S-Bus, vale, el GPS, pues el GPS, cuando lo conecte, lo pondré, este GPS, es un U-Blocks, que yo voy a poner, el BN880 GPS, que es un U-Blocks, y después, el, Ground Assisting Type, pues, esto le voy a poner, que el auto detecte, ¿qué más tengo que poner aquí? bueno, pues si quiero poner mi nombre, esto, lo puedo poner ahora, voy a poner ahora, el, que admita, la salida, de, energía, a los, a los motos, y a los, digo, al motor, y a los servos, que no se mueva el motor, cuando arme, y, bueno, pues de momento, de todo esto, vamos a ver, que nos dice, que tenemos que poner, porque esto, como Matek, no lo dice aquí también, vale, esto, si lo quieres poner, para, bueno, esto es para, sacar la rueda, para lanzar bombas, pues poner el Servo 9, de momento lo voy a poner, el Sembol Jimbal, pues esto lo pondré, yo, en el Servo 7, y en el Servo 8, tengo yo uno por ahí, pero de momento, no lo voy a probar, vale, que más, que más, pues nada más, hasta aquí tenemos, entonces, ¿qué tenemos que poner aquí? pues yo le pongo, que tenga OSD, el Permanent, el Enable Almodi, Permanent Enable Almodi, y bueno, explicar de alguna manera, muy sencilla, es, cuando hay un mínimo, y un máximo, de, aceleración, lo que hace, es que te deje, aunque tú bajes al mínimo, que te lo deje, de manera, que pueda empezar, a volar, en cuanto subas un poco, y en el máximo, pues igual, entonces, esto, es bueno tenerlo, normalmente, es mucho, y después, que el Air Mode, pues que tenga, algún sistema, puesto, si no tienes el horizontal, pues eso, se lo mantiene, bueno, Save and Reboot, vale, la siguiente pantalla, yo no le he puesto el GPS, porque no tengo conectado, pero lo tendré, siguiente pantalla, File Save, aquí esta pantalla, es importante, ¿por qué? ¿qué es el File Save? El File Save, es cuando pierde, la conexión, o cuando, alguna circunstancia, especial, que tú le puedes poner, normalmente, es cuando pierde, la conexión, cuando, el mando, pues se queda sin batería, si tiene, pues alguna circunstancia, donde tú quieras, que, que, que puedes hacer, que haga, pues le puedes hacer, que se tira al suelo, que aterrice, que luego puede ser lejísimo, que vuelva a casa, que esto es lo interesante, o que nada, nada, que no es nada interesante, entonces, simplemente es darle, que returto, RTH, que vuelva a casa, vale, vuelva a casa, va a ver, siguiente ventana, tenemos los Pits, que no los vamos a tocar, Avance Tuning, que de momento, tampoco lo vamos a tocar, entre todo, no la vamos a tocar, si lo vamos a tocar, perdona, este es el Return to Home, le decimos, que el Return to Home, que aterrice, y cuando le decimos, que aterrice, bueno, lo primero que tenemos que decirle, que altura tiene que coger, cuando haga el Return to Home, pues yo le pongo, que por lo menos, estos son centímetros, por lo menos, le ponemos aquí, yo le pongo que vaya, aquí está 10 metros de altura, 10 metros de altura, es bastante bajo, para cuando vaya, a 70 metros, esto, que suba antes de volver, si quieres que antes de dar la vuelta, suba más, pues, lo dejas, vale, eso lo dejamos así, después, que aterrice, después del Return to Home, aquí está siempre, siempre, yo no quiero que siempre, yo quiero que solo, en Fall Save, o sea, si me he quedado sin mando, pues en vez de que se quede dando vueltas, el avión encima mío, hasta que se gaste la batería, y se caiga, pues lo que quiero es, que si me he quedado sin mando, bueno, se me ha roto, se me ha quedado sin pilas, pues lo que quiero es que aterrice, vale, de todo esto, pues no vamos a tocar nada más, entonces, de momento, grabamos, y ya está, bueno, ahora viene, el mando, bueno, yo lo tengo, lo voy a instalar, este sistema, bueno, es un sistema, este, este mando, es el, el Taranis, el 9XD+, es un mando, ya en condiciones, no solo el que utilizaba, sino, pues me compro este, entonces, me compro este, y además, me he comprado un módulo, un módulo, que es este de aquí, que es el R9M, este módulo, permite, pues, es para, reparar largas distancias, es un módulo, que se conecta aquí, me mando, ya entraré en detalle, en alguna ocasión, cuando lo controle bien, y, bueno, y ya lo tenemos conectado, entonces, el siguiente, que tenemos, es el receptor, receptor, ahí está, bueno, pues aquí tenemos, nuestro receptor, que vemos, que el JAP, va para los lados, este, si hago así, sube el ROLL, por lo tanto, algo tenemos mal, ¿por qué? porque yo lo tengo configurado aquí, que vaya al TAR, entonces, este, me parece que es el, vamos a probarlo, si, TAR, vamos a grabarlo, y a ver ahora, ahora sí, ahora subo el, el acelerador, subo el acelerador, y sube el acelerador, le doy ya el JAP, y el JAP, pitch, y ROLL, vale, estos todavía no los tengo configurados, los tendré que configurar ahora, los, y pero vamos, ya tenemos el mando, que sé que le llega aquí, y que funciona, perfecto, ¿qué tenemos que hacer aquí? nada más, el canal 16, es el RSSI, entonces, le ponemos aquí, el canal 16, ¿por qué? porque está, es el 16 siempre, el 8 o el 16, en estos, y grabo, bueno, el siguiente que nos quedan, son los modes, los modos, entonces, lo primero que vamos a hacer, es, no tengo nada, es que no lo tengo cogido, los tengo que organizar aquí, en el mando, y, y bueno, no, no es sencillo, siendo ahora, de los primeros, las primeras veces, entonces, lo haré yo tranquilamente, y bueno, ya os enseñaré, los modos de vuelo, que le pongo, y los modos de parada, las distintas, conexiones, vale, bueno, pues, de momento, yo creo que vamos a llegar, hasta aquí, vamos a desconectar, voy a apagar, sí, está conectado todavía, bueno,